Aprovechando que de un ejercicio anterior tenemos dos capas con el mismo tipo de datos, pero en dos momentos distintos, podemos conocer una operación llamada cut fill, corte y relleno, que si bien se utiliza más para cambios de volúmenes en un terreno, en una superficie entre dos instantes, lo vamos a aplicar aquí para comparar cómo variaron las sombras entre un momento inicial, 7 am, y un segundo momento, 5 pm. Este análisis que viene nos permitirá conocer cómo en el segundo instante, algunas áreas, como esta, notemos, ganaron valor, es decir, se iluminaron más en el segundo momento, mientras que otras áreas, al contrario, se pusieron más oscuras, perdieron valor, y también como otras áreas, pues prácticamente comparando los dos momentos, las sombras eran las mismas. Aún así, hay zonas donde, a nuestro parecer, las sombras pudieron haber sido iguales, sin embargo, el sistema sí notará que hubo un ligero cambio. Eso es lo que permite distinguir el análisis cut fill. Nos dirigimos a caja de herramientas 3D análisis, raster surface, y le decimos cut fill. En el primer renglón vamos a entrar el momento inicial, el raster inicial, que sería el de las sombras 7 am. En el segundo renglón, el raster posterior, como dice allí, after raster surface, el de las 5 de la tarde. En el tercer renglón, vamos a darle nombre y ubicación, podríamos llamarlo balance som, balance de sombras, le damos salvar, y vamos a dejarle 1, es decir, sin exageración vertical en factor z. Le damos ok, el sistema indica que está procesando, ejecuta el análisis, y el resultado siempre se expresa en tres colores. El rojo, como dice la simbología, indica áreas que en el segundo momento ganaron valor, es decir, se pusieron más iluminadas. El gris, que apenas aparece en unos pequeños sectores, vamos a hacer un acercamiento, como estos, son áreas donde comparando los dos momentos, 7 am con 5 pm, prácticamente la sombra era la misma, y las zonas azules, son aquellas que en el segundo momento, se pusieron más oscuras. Es evidente esta situación, notemos en un primer momento sombras 7 am, como aquí ocurre una gran penumbra, proveniente de este enorme cerro que hay aquí, esto a las 7 de la mañana con el sol al oriente, mientras que a las 5 de la tarde, ahora el sol está al occidente y se ilumina este costado, esta cara de la montaña. Al hacer el balance, el cut fill, es evidente, el sistema nos muestra allí en rojo, que en el segundo momento ganó valor, es decir, se iluminó más. Es un análisis muy interesante el de cut fill, corte y relleno, o comparación de dos momentos en el tiempo para dos conjuntos del mismo tipo de datos. Es una aplicación no solamente útil para este análisis de sombras, sino en otros, como comparación de pérdida de cobertura a lo largo del tiempo, en análisis multitemporales, como un área rural se fue transformando en área urbana, entre otros.